¡Hola querido mi gente! Yo soy el Gorilla y como ya saben, hoy salió Tempai en Master Duel y está rotísimo, Taller 1 sin duda. Hoy les traigo 3 combos que debes saber para dominar el mazo. ¡Comenzamos! Combo 1, una sola carta. Convocamos a Shundra y atacamos. Activamos el efecto de Shundra para convocar de manera especial desde el mazo a Paedra. Al ser convocado, podemos activar su efecto y añadir a Kaimen. Pegamos con Paedra y luego activamos el efecto de Shundra para hacer convocación de sincronía de 7, a Biden. Activamos efecto y traemos del cementerio a Paedra. Pega Paedra, pega Biden. Efecto de Paedra para hacer sincron batalla y convocamos a Trascendental. Atacamos. Ahora activa Kaimen y añadimos a Fadra. Como estamos en batalla, Kaimen nos permite usar ambos efectos y podremos convocar especial a Fadra. Activamos efecto de Paedra para convocar a Paedra del cementerio. Atacamos con ambos, efecto de Biden revive. Atacamos con Biden, efecto de Paedra para volver a hacer sincronía de 11, a Triden. Activamos efecto destruyendo dos cartas para que pueda atacar tres veces con él. Efecto de Trascendental, regresa. Ahora pegamos tres veces con Triden y luego de nuevo con Trascendental haciendo un total de 28.400 de daño. Combo 2. Entramos a batalla y activamos Kaimen. Añadimos Shundra. Kaede especial, Shundra. Efecto, convocamos Paedra. Activamos efecto de Paedra y colocamos sanguén desde el mazo. Pega Paedra. Ahora efecto de Shundra, sincronía de 7, a Biden. Activa su efecto y regresamos a Paedra. Pegamos con ambos. Ahora efecto de Paedra, sincronía de 11, a Triden. Efecto destruimos sanguén para que pueda pegar dos veces. Efecto de sanguén, seleccionamos Triden para doblar su ataque. Efecto de Trascendental, regresa al campo. Ahora pegamos con ambos dos veces con Triden. Recuerda que puedes setear una magia trampa para que pegue tres veces y hacer 6.000 más de daño. En total son 22.100 de daño o bien 28.100 si colocas una carta más. Combo 3. Activamos sanguén, añadimos Paedra, convoca normal a Paedra. Efecto, añadimos Kaimen. Entramos a batalla y atacamos con Paedra. Luego activamos Kaimen en batalla para añadir a Shundra. Al estar en batalla podremos además convocarlo de la mano. Atacamos con Shundra, activamos su efecto y traemos desde el mazo de manera especial a Fadra. Pegamos con Fadra y con Paedra. Ahora efecto de Shundra, sincro de 7 a Viden. Usamos efecto para convocar de regreso a Paedra. Atacamos con ambos. Ahora efecto de Paedra. Sincro de 11, Trascenden. Efecto de Viden, regresa al campo. Pegamos con Viden. Efecto de Padra, regresa a Paedra. Atacamos con todos y luego efecto de Paedra. Sincro de 11, Triden. Efecto destruimos Trascenden. Y el campo para que Triden ataque tres veces. Efecto de Sangen, doblamos el ataque de Triden. Efecto de Trascenden, regresa al campo. Pegamos con Trascenden y luego tres veces seis mil con Triden. Haciendo un total de 37 mil 400 de daño. Los tres combos nos permiten matar a nuestro rival con solo la mitad de ese daño. Es decir, a través de una Bot of Prosperity. Y eso es por todo por parte de los combos de Tenpai. Recuerden que dar like, suscribirse o activar la campanita para apoyar el contenido. Si llega a mucha gente, les prometo traer una guía un poquito más avanzada. Con combos post shifter o a través de ciertas hand traps. Sin más que añadir, yo soy el Gorila. Bye.